Hola amigos y bienvenidos a una nueva video reacción, el día de hoy estaremos reaccionando a un video que me encantó, un video bastante interesante y es un vlog como les gusta a los chicos de BTS, un vlog de su experiencia del concierto de los chicos de BTS, así que vamos a reaccionar y pues me gustó bastante este video, quería reaccionar a este video, díganme si quieren más reacciones así, así que el día de hoy y puede que una de las cosas que digamos el día de hoy no les guste mucho porque les voy a dar mi opinión sincera, si algo no me gusta de este vlog o algo no me gusta del concierto se los voy a decir y si quieren alguien que sea como un político que te dice lo que quieres escuchar váyanse a otros canales porque aquí les voy a decir la verdad, si no me gustan se los voy a decir, si me gustan algunas cosas se los voy a decir y en general si me gusta el video se los voy a decir, así que puede que haya algunas cosas que no les guste y hasta el final también les voy a dar una pequeña sorpresa que seguramente les va a gustar a todos los seguidores del canal, así que vamos a empezar y bueno, principalmente les voy a comentar que vamos a estar reaccionando a este video. que se llama My Full BTS Concert Experience Moving Berlin 2018 Love Yourself World Tour este del canal de este canal de Farina Ho Farina, I can react to your video if if it's ok send me message to my social media or my email I can react but if you wanna if you give me your permission to dance si me das permiso a reaccionar a este video si no, no te preocupes puedo borrar eliminar este reacción así que mándame mensaje cualquier duda o cualquier cosa posiblemente only one reaction of two videos posiblemente solo reaccione a uno o dos videos de este canal no lo sé y pues ya si quieren ver más videos de este canal que están bastante buenos es en el canal de Farina Ho como a los chicos de BTS les gusta bastante este tipo de videos vamos a reaccionar este les gusta los vlogs de ARMY así que BTS if you watch this watch this video in the channel of Farina Jo and enjoy enjoy BTS creo que a Junko creo que a Junko le gusta o a mí no recuerdo pero a los integrantes de BTS les encanta ver este tipo de videos o de vlogs así que vamos a empezar y puede que algunas cosas de los que comenté aquí no les guste pero voy a tratar de ser lo más políticamente correcto que pueda aunque a veces me gana lo lo incorrecto pero bueno vamos a a reaccionar con todo el respeto que se pueda y pues si no me gusta se los voy a decir en los comentarios así que vamos a empezar amigos a la bestia me encanta amigos me encanta como inicia me encanta es como un tipo documental yo siento que esto podría ser prácticamente un documental al que iría al cine a ver prácticamente hay buena show you en cinemas si quisiera ir algo así seguramente lo pagaría si no supiera qué es exactamente yo iría al cine a ver algo como esto obviamente como no me considero fan de Farina aunque terminando este video vamos a ver a ver si me considero fan de esta chica o no me considero fan de esta chica y pues más adelante vamos a ver qué pasa en este directo bueno en este video más bien será que va a los integrantes va con su novio me recordó el meme de no te tienes que preocupar si tienes pareja no te tienes por qué preocupar si tienes pareja y a tu pareja le gusta BTS no te tienes por qué preocupar a no ser que en la puerta aparezca RM Namjoon todos los integrantes a ver si no pasa que hay un engaño por aquí te imaginas que uno de los integrantes le propusiera matrimonio a esta chica será que dejaría a su novio o será que si le es fiel no lo sé obviamente si le preguntas va a decir que sí pero no lo sé vayan a seguir ahí está sus redes sociales bueno este es su novio y los dos se ven bastante visuales aunque están usando filtros aún así se ven visuales los dos hacen bonita pareja saludos a los dos a ver si luego me invitan a uno de sus viajes a la bestia unas cuantas horas más tarde siento que usa demasiado maquillaje o qué o es mi imaginación no sé pero bueno igual se ve visual a lo mejor no digo nada se va a enojar a esta chica se va a enojar ¿qué pasó con esa pulsera? yo quería que tuviera una pulsera de VT211 o algo pues vamos a ver a ver qué tiene o qué hay en la tienda de merch oye ¿qué dice aquí? ¿su nombre? Farina ah Farina sí dice su nombre por cierto una amiga me dijo que supuestamente te daban 30 dólares y tenías un novio coreano algo así ¿será que eso es lo que está usando el gobierno pues la verdad se me hace un poco increíble pero ¿será que el gobierno coreano está haciendo estas implementaciones para combatir la tasa de natalidad que tienen la más baja del planeta? no lo sé pero bueno otro tema volvamos al video al lado un army que pasó por ahí que se emocionó en el concierto ¿verdad? de repente se emocionó porque vi a los chicos ahí y llamaron a la ambulancia no sé qué era una pequeña broma pero dice también he decidido hablar un poco que hable en español también hacer un video en alemán ok estamos súper súper hungry ahora vamos a tener algo que comer creo que en el camino a la Mercedes-Benz arena espero ver a algunos de ustedes sí estoy muy emocionada a ver cuántos fans tiene a ver a ver si la reconocen ¿verdad? pues hay varias cosas que me causan intriga hasta el momento ¿qué van a encontrar en la tienda de BT21? ¿será que la reconocen a alguien? ¿será que ve a uno de los integrantes? ¿será que los integrantes la voltean a ver? ¿o por qué se hizo tan viral este video? vamos a ver cuando llegamos del elevador en el hotel eran tan hermosas también hay otro video donde una chica bueno los chicos de BT21 se enamoran de una chica o bueno se enamoran entre comillas pero la estuvieron viendo que era bastante visual esta chica si quieren que reaccionemos a este video también díganlo en los comentarios el alemán se suena como tan tan fuerte tan las empieza a escuchar BTS love yourself a la bestia ahora sí se viene lo chido let's go let's go let's go qué buenas tomas oye ahí se le movió un poco la cámara ¿no? ¿dónde era? en Berlín así cierto ah pues le quedaba pues fue un concierto que se hizo en su propio país así hasta yo Mercedes-Benz Arena oye ¿por qué la calle está como en ruinas? estaban reconstruyendo el co bueno ¿el estadio o qué? oh sí la reconocieron ella es más famosa que yo un tipo de tensión puede sentirla ¿a qué tipo de tensión se referirá? ¿será que quiere andar con uno de los integrantes? no yo también tengo tensión y no quiero nada de eso yo creo que es la tensión la emoción ¿no? como que sientes la tensión no sabes qué pasará y como que te pones un poco nerviosillo sobre todo si estás acostumbrado a no salir tanto de tu casa a lo mejor es por eso no sé otra foto sí es bastante famosa la Luisito Comunica de Alemania bastantes fotos a ver cuántas fotos le piden unas 10 ya lleva como 5 ¿no? hasta su novio le pidieron fotos BTS Studio ah yo pensé que eran los integrantes ¿te imaginas que salieran a saludar ahí? me gustan mucho los conciertos porque siempre tienes muchas experiencias no solo es como ah ver a los chicos y ya es toda una experiencia como ir al cine ir por las palomitas como cuando fuimos a ver el documental de Jungkook las palomitas las personas saludar a las personas saludar socializar conocer a nuevos amigos todo y sobre todo tienes la posibilidad de que tal vez los veas te vean no sé ese tipo de experiencias son las que valen la pena por eso conviene mucho ir a este tipo de eventos a veces yo voy a Guadalajara a cualquier cosilla o alguna ciudad a México o lo que sea y me encuentro con algunos cantantes o famosos de aquí de México por lo cual a veces dicen ah pues a lo mejor no eres tan fan de algún grupo o algo pero se te hace curioso que los hayas conocido ¿será que los vemos a los integrantes ahorita? hay bastante gente a la bestia había dos días de concierto ah si pues después del concierto algo temático nada nada temático pero me dio hambre oye ala ala mencha lo que acabo de descubrir amigos no se les hace alguien conocido él se les hace conocido se parece a alguien a ver díganme en los comentarios y ahorita les digo a continuación a quien se me hizo parecido díganme en los comentarios es más no se los voy a decir o se los digo un poquito después ah por fin vemos algo una mercha algo de mercha por lo que parece es fan de j-hop ¿verdad? yo espero ¡Hala! ¿En serio? ¡Hala! ¿En serio? ¡Ja! ¡Sundnudel! ¡Gracias! ¡Es look so good! ¡Eine Melon Bowl! ¡Danke! ¡Ah! ¿Eso es un burrito? ¡Aloha! ¡Chica! Hasta en Alemania es conocida la comida mexicana súper famosa, ¿no? Aunque todos digan que la comida de sus países es famosa, pero la mexicana es. O por lo menos eso parecía, no sé. ¡Good appetit! Oigan amigos, si te pareces a un idol, tienes más posibilidades de andar con una chica visual y youtuber de Alemania. Porque se me hace muy parecido, ahorita les voy a decir, aunque creo que ya es vallas de otro, pero bueno, ahorita les digo. Ahorita que pasen una imagen de este chico, donde se parezca más a alguien, les digo ahorita a quién se parece. Creo que por eso se hizo tan viral, ¿no? A ver, digan, ¿a quién se les afigura este chico? ¿A quién se les afigura? A ver, bueno, a mí se me afigura a Jungkook de BTS, ¿no? Sin duda está igual, peinado todo, como los ojos. ¿Tiene delineador o es mi imaginación? Mira esta chica acá, bien celosa. Oye, una pequeña referencia. Qué raro que esta chica ande con alguien que se parece mucho a Jungkook de BTS. Pero, aunque realmente, como les comentaba, creo que es vallas de J-Hope ella. Por lo menos, lo que vimos en su case, no sé. Pero bueno, continuemos. ¿Eso es un churro? No sé, pero se ve bueno. Y, por lo que veo, es bastante alta ella, ¿no? Casi siempre está más alta que las seguidoras. No sé, la verdad, yo no la conocía mucho a ella. La verdad, ¿no? Su novio, parecido a Jungkook. Bien celoso. A ver si no se lo roban a algún army, ¿verdad? Unas chapulinas por ahí. BTS, ¿ya pudieron tomarse la foto? Oye, ¿ya va a comenzar el concierto o qué? Oye, ¿te imaginas que no es el concierto todavía? La foto. Oye, está cerca de Jungkook. Oh, entonces es... Vamos a descubrir de quién es vallas. A continuación lo descubriremos. Tiene el case del integrante de... De J-Hope, pero... Se tomó la foto cerca de Jungkook. Y su novio se parece a Jungkook. No lo sé. Estamos haciendo nuestras teorías. La verdad, no la conozco tanto a ella. No me considero así súper seguidor de ella. Ya había visto un par de videos de ella. Nunca los vi completos, pero había visto que me salía como en recomendados así. No soy tan de ver este tipo de videos, pero díganme si quieren que reaccione a más videos de este estilo. Estoy muy feliz. Esperamos por... Hola. Creo que en una hora. Sí. Estaba... Estaba bien. Hoy estoy más emocionada por el concierto. Amanhã. Oh, Dios mío. No puedo esperar. El concierto de hoy empieza en... Creo que 10 minutos. ¿Me va a comenzar? ¿Y tú? Sí, sí. ¿Se van a dar un beso ahí o qué? Oye, los dos son como súper animosos, como si fueran integrantes de BTS. No sé, serán sus personalidades... Sus personalidades Netflix and chill. Good night. ¿Qué? Hoy entonces era... Day of the concert. Ah, entonces era el siguiente día. Ah, ok. Hoy es el día 2 de los conciertos de BTS en Berlín. Desafortunadamente, Jong-in se sacó. Nooo. Nooo. Esperemos que coman cosas ricas. Es original o es merch? The color is so pretty. Another thing. Unfortunately, I can't take my wonderful camera with me because I'm not allowed to take it with me into the concert hall. That's why I have to use my phone all day long. Yeah, I'm really not happy about that because the quality will not be as good as I would want it to be. but I hope you can bear with it and yeah, I will do my best to not shake too much because I also can't take my tripod with me. So I can only film like this all day long. Yeah, what can I do? So let's go. Okay, now I switch to the, to my phone. Me gusta como viste a estas chicas, eso que viste bastante bien. A ver, porque es ARMY. No sé, pero, o será que es visual? Pero el phone case le combina con esto, no? Bueno, no son del mismo color, pero como que hacen una cierta combinación. Una paleta de colores. No, no tengo idea de las paletas de colores, pero se ve bien. I really don't like it because it's pretty shaky, but I'm doing my best. What do you think? Yeah, yeah. We arrived now, and it's a Super Bowl again. All the people with the standing tickets are already there. Ah, esas hamburguesas. We're done now with the eating and I gotta say I'm pretty nervous right now because it's not long anymore and I'm really nervous. I don't know why, but I'm super nervous. La tensión se. Ya saben que tensión. We're going to find everything. We're a little late. We don't have much time anymore, but actually, it looks good. I think I love the music here, no? Uh-huh. Okay. Y luego algunas chicas se van muy arregladas a estos conciertos, no? Muy, bueno, en este caso de esta chica, ahí parece que hay frío, pero luego a veces van muy ligeras de ropa. Mmm, sospechoso. No sé, no hay que juezar, pero sí pasa mucho eso. Let's go! Okay, guys, super strange, sorry, uh, they just checked our tickets and they told us they are premium tickets and we really didn't know about that. What the? Maybe that's the reason why they were super pricey. We really don't know where we have to go now. What? Why didn't we know about that? We just bought two army bombs and I'm so happy. I mean, okay, they were super pricey, but it's worth it. Estaban super caras, ¿qué dijo? A ver. But it's worth it. Oye, a mí no se me hacen caras las army bombs, de hecho las compras en Weaver sí están relativamente baratas. Bueno, se me hacen a mí. Obviamente no es algo tan barato que sea como 100 pesos, 50 pesos, pero creo que cuestan como 600, 500 o algo así. Capaz que ya subieron. ¿Por fin va a ser el concierto? ¿Por fin va a ser el concierto? ¿Por qué? we were doing an unboxing now before the concert starts. Let's do it. Looks like a fine whiskey. It's beautiful. Unboxing number two. Oh God. It's so pretty. Uh, there are actually some like, like snowflakes, I guess. Wow. Oh my God. It's so pretty. ¿Esto qué es? Venían photocards. No me acuerdo si mi album tenía photocard, creo que no. Pero la mía es de las otras, creo. Es masivo. Se siente la emoción. Siento como si estuviera en el concierto o algo. Se le haceron las lágrimas a su novio también. Oye, ¿por qué no ponen videos de BTS o algo? ¿Y por qué tapas a estas chicas de atrás? ¿Por qué la censura? Esta chica es bastante visual. No es mi tipo, pero es bastante visual. Oye, la marca Toshiba ya ni existe, ¿verdad? Bueno, por lo menos en computadoras, ¿no? Para poner la gente de buen humor. No sabe lo que les... ¿Qué les esperará? ¿Será que los integrantes la voltearon a ver? ¿Será que es bastante visual como para que los chicos las vean? ¿Será que los chicos se enamoraron de ella? Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? ¿O será que no es tanto del tipo de los chicos? Mmm. Fire. Ah, ya pusieron las canciones. Oye, pero... La pantalla del medio la deberían poner, ¿no? Está muy nervioso y está incrementando la tensión. ¿Por qué? La tensión... Ya sabemos qué tipo de tensión, ¿eh? A ver, ¿qué escenas? De repente, ahí la... Ansiedad. Ah, la bestia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Siempre los conciertos al inicio son muy emocionantes, a ver. Amigos, si quieren ver el video completo o más videos de ella, vayan a su canal de Farina Ayo. Saludos. Se les salieron las lágrimas. Tantos años de ser de Armie y por fin los pudo ver en persona. Qué lástima que acá a México no vengan, ¿verdad? La cara de esta chica. Sugar. Me gusta de la parte de la patada. A ver, me cae un momento y disfrutan el concierto, amigos. Ah, no me lo esperaba Oye, es eso que Es eso que la calidad no se ve tan mala ¿No? En su celular Decía que se veía bien mal Y se ve bien Hablando en alemán Vi hablando en alemán Y se veía bien Y se veía bien Nooo Se enfermó el novio de esta chica Y Jungkook También se hizo una lesión No sé ¿Tendrá algo que ver? Oye A Jungkook se la pela ¿No? Como que ni siquiera comentó Lo de la lesión Ah, sí ¿Cómo están? Muy profesional Jungkook ¿No? Lo comentó Aaron Como pues para crear Un poco de empatía En la audiencia Pero a él le dio igual Se dio como si nada Ok, ok, ok El bello Yo pensé que era J-Hope Bueno, ya se está descubriendo Quién es su bias Extrañamente su marido Se ve igual a Jungkook Y ahorita Ahorita es cuando me comen En los comentarios ¿Cómo que igual? Jungkook no tiene igual No sé qué Pero bueno Se parece Bueno, digamos Se parece bastante Es más Debatamos acá en los comentarios Y se les afigura El novio de esta chica Jungkook O nada que ver Lo de la lesión 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la estética Otra vez el Vizier ¿Por qué Jimena hará los ojos así? Creo que es una de las canciones favoritas para mí de Jimin De las mías pues ¿Por qué Jimena hará los ojos así? Hasta que pone a los otros integrantes yo pensé que nada más iba a poner a Junko ¿Por qué Jimena hará los ojos así? 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 Pobre Junko, pobre Junko, quíralo Y si era verdad lo de las lesiones, pobre Junko Esperemos se haya recuperado bien Bueno hay que recordar que esto fue en 2018 De hecho ya hace bastantes años Otra de las luchas que tuvieron que enfrentar los chicos de BTS Múltiples lesiones y cosas Pero bueno Mire Junko no se rinde ahí y sigue cantando Alemán no se rinde ahí y sigue cantando Alemán no sabe ni qué pero bueno Ni la entendieron ¿verdad? ¡México City! ¡A la bestia! Eso es todo bien Mencionan a México Art playing part 2 El mariachi El mari El mari El mari El mari El mari El mari ¡A la bestia! La parte más sexy del... Bueno todas las partes estuvo bueno el concierto Estas son como las mejores partes Mi parte favorita fue Art playing part 2 Porque mencionan a México Creo que esta también Las partes de J-Hope El baile de J-Hope Vamos a ver qué más Creo que grabó todo el concierto esta chica o qué Esa sonrisa ayuda La sonrisita pícara de Vi Eres un poco penudo ¿verdad? Perdón Vergonzudo Vergonzudo El ojito que le cerró El ojito que le cerró La sonrisita pícara de J-Hope Bien coquete el video ¿no? A ver, a ver Quiero ver qué escribió ahí ¡Venga £¥ ¡Becky lu! ¡Vcky Lu! ¡Vcky Lu! ¡Vcky Lu! ¡Vcky Lu! Es un no parar, un no parar de emociones, ¿verdad? Se responde, de repente pone uno, luego otro, ahora Shuga. Y la mosca que anda ahí, ¿qué? ¿Es una mosca o qué? 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 Feel my darling La cascada que se ve. La cascada que se ve. ¿Cómo es que este grupo? ¿Cómo es que este grupo? A ver, espérenme. Déjenme les muestro algo. ¿Cómo es que? Este grupo. Que casi no tenía fans. En su debut. Aquí se veían los fanmeetings con muy poca gente. Logró convertirse en alguien afamado. Y con tantos fanáticos en Alemania. En todo el mundo. Incluida Alemania. Algo como esto. Un concierto masivo. Aún no lo comprendemos mucho, ¿verdad? Bueno, sí lo comprendemos. Pero aún así. Sigue siendo impresionante. Lo que lograron. Rap line a la bestia. Ahí se sienten en su elemento ahora sí. Recordemos que los chicos debutaron como un grupo de hip hop originalmente. Y con tantos fanáticos en Alemania. No lo dem No lo dem No lo dem Ya va a acabar el concierto. Vamos a empezar a llorar. La nostalgia. Ya casi acaba. Me siento como si estuviera viendo el concierto en vivo No sé por qué Por eso tuvo tanto éxito este video yo creo Me siento como si estuviera en la clave Yo no sé por qué Me siento como si estuviera en tu corazón ¡Suscríbete al canal! 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 cosas para unir a las ARMY de Alemania y las de Corea? Sentimentalmente. Hay un trozo de muro de Belén expuesto. Nada del río, chong chong. He estado ahí para verlo. Yo no podía evitar pensar en vosotros. Podemos ser distintos, hablar distinto, comer distinto, vivir de distinta manera, pero compartimos el mismo corazón y tenemos unión porque somos personas aleatorias que se han encontrado por coincidencia. Siento que nos hemos encontrado aquí en Alemania en Mercedes-Benz, Adirina a causa del destino. ¿Lo escuchan? ¿Habéis escuchado? Deseo que nuestra pieza de muro de Berlín de Corea se pueda exponer en la ciudad de Berlín algún día. Pero quizá un día y los quiero. Demostrándole lo que... Demostrando que no tengo la elocuencia de RM. Demostrando la elocuencia a la hora de hablar. Y bueno, creo que dio un bastante buen discurso a pesar de que eran unas simples palabras. y esta va a ser la última canción... Ah, ya se acaba el concierto. Gracias por haber dado esta magnífica noche de Answer. Ahí va de Answer. Última canción. Army Time. Como siempre, la Army Time. ¡Gracias! 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 A ver, ¿qué dice? Esta ha sido la experiencia más emocionante que he vivido nunca en los chicos. Me recordaron cómo puedes alcanzar tus sueños trabajando duro con dedicación, amabilidad y fuerte comunidad que te apoye gracias a BTS. nos apoyará también nosotros una fuerte comunidad o no. Bueno, además de trabajar duro yo creo que sí. Dedicación, amabilidad, más o menos. Una fuerte comunidad pues más. Se acabó el concierto. Entonces, no se la creen, ¿verdad? Hasta su novio está feliz. Su novio como diciendo ¡Ay, ya! Otra vez con tus chinos, ¿verdad? ¿Será realmente el fan de BTS o estará nada más por su novia? Lo que hacen los novios es por sus novias, ¿no? Y él así como ¡Ay, estaban tan hermosos! Mientras el novio ahí ¡Ah, sí, claro! Ok. Ahora tenemos que... A lo mejor me equivoco, pero no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Se ve en su expresión, ¿no? Sigo pensando que se parece a Jungkook. Bueno, tiene un aire, obviamente no es como Jungkook, son diferentes, pero más o menos hay un pequeño aire. No compares a Jungkook. Se quedó sin palabras, vamos a ver, a ver qué nos dice. No puedo hablar mucho, de verdad, sigo impactada. Hasta se curó de la felicidad. De hecho, dicen que los integrantes de BTS en sus canciones tienes poderes curativos. Creo que la canción de Jin, no me acuerdo qué canción, pero varias de las canciones de BTS eran curativas para personas que estaban enfrentando alguna dificultad o pues sí, alguna enfermedad. Se confirmó. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Vergonzoso. La mayoría del vlog fue del concierto de BTS, creo que por eso les gustó a muchas personas y ya después, aunque por derechos de autor, muchas veces cancelan estos videos o los tumban o algo, pero aparentemente no lo tiraron en el video de ella. Pero vamos a ver, a ver qué dice ahora. En otro video en el cual hablaré sobre mi experiencia. ¿Qué piensas? ¿Sobre qué? Él solo se quiere ir a su casa, está enfermo. Ironía, sobre las tartas. Oye, hasta habla parecido a Jungkook, ¿no? Como que tienen ese tono de voz como rasposito, I like K. ¿O será que intente imitar a Jungkook? Todas enamoradas de él en este momento. Sí, ¿verdad? Sí, incluso mejor. obviamente estaba la cámara, pero una chica tóxica hubiera dicho ¿de qué opinas? ¿de qué? ¡Pues del concierto! Le hubiera aventado la chanclina a una chica la típica tóxica latinada, pero ya sé que seguramente está afuera, bueno, está frente a las cámaras o por qué se contendría o será así. Acabo de ver algo raro ahí, a ver. Oye, ahí como que tiene la nariz una más chiquita, un porito más chiquito que el otro, aunque igual sigue siendo bastante visual. No es mi tiempo, pero es bastante visual. Gracias BTS, atentamente hazme. ¡No, que no se acabe! ¡A la bestia! Bueno amigos, esto fue toda mi reacción a este video. Como les dije, al final del video les iba a dejar una pequeña regalito, una pequeña sorpresa que tal vez les guste, tal vez no, pero pues es un poco para comunicarnos entre nosotros y para compartir todo el contenido que quieran de la manera sin problemas de derechos de autor y ese tipo de cosas que a veces te afectan, no puedes subir este tipo de cosas a Facebook, pero pueden seguirme en, bueno, si quieren pueden seguirme en mi grupo de Facebook, abajo les voy a dejar el link, el de Facebook, el de Telegram, aunque en Facebook no pueden compartir tanto por los derechos de autor, pero el de Telegram ahí pueden compartir lo que sea y también el de WhatsApp, abajo en la descripción se los dejo, ahí les dejo el link y yo creo que hasta acá dejamos esta reacción, creo que me gustó bastante, en general estuvo bueno, me gustó al principio como que yo ya me estaba desesperando porque quería ver el concierto de BTS, pero aún así como que a veces se agradece como que los blogs de ARMY, como que ver la vida de las ARMY porque pues de los chicos ya no sabemos la vida, pero dices, ah, ok, vamos a ver un poco de su novio, de su vida, de esta chica, de lo que come, lo que se come un poco en Alemania, como la cosita antes y pues tuvimos un blog antes como un poco de relleno, pero estuvo interesante de su día a día de esta chica y luego ya tuvimos todo el concierto hasta el final donde ya al final dijo unas pequeñas palabras y díganme si quieren que reaccione más a este tipo de videos tal vez a un concierto completo o algo así si Beat Hit me lo permite este por los derechos de autor y a ver si esta chica me permite subir este video if you I can publish this video Farina thank you por cierto vayan al canal de Farina Go let's go to watch the original video vayan a ver el original video el video original de esta chica si lo quieren ver así sin pausas y sin nada esto fue reacción por eso fue pues algo muy distinto pero pues obviamente siempre va a estar el canal de ella para que lo ven directamente el canal de los chicos de BTS o lo que sea y pues bueno amigos esto fue todo por este directo casi una hora de reacción nos vemos esto ha sido todo adiós es más les voy a poner un pedacito del concierto ya para despedir el canal de la ¡Gracias!